En el momento de nuestra nueva entrevista se encuentra con nosotros la actriz panameña Patricia de León. Patricia, buenas tardes. Bienvenida a Panamá y a Next Noticias. Gracias, gracias. Muy buenas tardes, Panamá. Sabemos que hace poco se estrenó una nueva serie donde estás participando, Generation. Háblanos un poco de esta nueva participación y del recorrido que estás realizando a pesar de la pandemia de la COVID-19. Ya se están viendo movilización en diferentes plataformas para nuevas series, nuevos proyectos. Sí, bueno, gracias a Dios. Pues de verdad, puedo decir que gracias a Dios. Yo durante COVID estuve filmando Generation y estuve filmando dos series más. Una que se llama Mayans para FX y la otra que se llama Station 19 para ABC. Generation es una serie que sale en HBO, donde yo hago la madre de una de las protagonistas. Es una mujer sumamente religiosa y el proyecto en sí, lo que es la idea de la serie es cómo hoy día el teenager o estas nuevas generaciones de chicos, ya que se están graduando de escuela, salen de una otra forma, como le dice todo el mundo, salen del clóset. O sea, se definen ya de tener su aceptación de qué género, ya si son bisexuales o homosexuales. Entonces, de eso habla mucho de la sexualidad, de lo que es hoy día y la aceptación tanto como de la sociedad siendo un individuo tan joven. Tanto la aceptación de los padres a sus hijos. Es una serie bastante controversial. A mí me hace... son varias familias, son tres familias. A mí me toca obviamente la familia latina. Es una familia mexicana. Es una madre soltera. Y mi hermana en esta serie es transexual. Es probablemente la primera transgénero del mercado latino dentro de los Estados Unidos. Es decir, que es una serie, Patricia, es una serie donde se tocan muchos temas tabús, quizás principalmente para Latinoamérica, donde todavía ciertos temas son temas tabúes. ¿Cómo llega Patricia de León a tener tanto éxito de forma internacional una vez sale de Panamá? Con los pies bien puestos sobre la tierra, siempre acordándome de dónde vengo, con el apoyo obviamente de mi familia, de mi gente, la verdad, con mucha preparación. Yo siempre digo que para poder estar en el medio del entretenimiento, especialmente en un lugar como Los Ángeles, que es la meca del cine y la televisión, uno necesita pasión, perseverancia, preparación. Es sumamente importante eso para poder llegar, por lo menos, a trabajar. Es sumamente importante. Y Patricia, ¿y detrás de este film y de esta serie puedes buscar también o dar a conocer la vida o cómo es el pensamiento de estas personas? Porque a veces podemos hablar, podemos criticar, podemos ofender, pero no sabemos cómo son sus pensamientos. ¿Se van a dar aquí también esas historias? Esta serie es escrita por una chica de 19 años. Sus padres son homosexuales. Entonces, ellos adoptan dos niños, una niña y un niño. Esto es la vida real. Y, pues, la niña dice a los papás un día, o los papás, yo creo que yo soy bisexual. Entonces, obviamente son temas muy difíciles, tanto como para mí hablarlo, ya que nosotros venimos de una cultura y una tradición tan totalmente como tabú. Nosotros todavía nos vivimos en un tabú, pero yo soy una mujer totalmente de aceptación de género. Creo que uno debe respetar la vida de los demás, tanto como en su religión, como su género. O sea, yo soy de respetarla a todo el mundo y no la juzgar, porque nadie sabe lo que está pasando en la otra persona hasta estar en esos zapatos. Creo que es muy importante que los padres acepten a sus hijos tal y como son. Y creo que eso es uno de los mayores problemas que tenemos en Latinoamérica, especialmente, donde vemos que los niños cometen suicidio. Vemos mucha agresión de no respetar la igualdad de derechos. Bueno, y no solo Patricia de León ha tenido éxito en televisión, en cine, en teatro, sino que también ha incursionado en el tema de belleza, también con sus líneas de labiales. Es algo que sabemos que no solo en la parte artística, sino es que en esta parte empresarial, donde también se está destacando una panameña a nivel internacional. Patricia, gracias por acompañarnos hoy en la edición Mediodía de Next Noticias. Gracias a ustedes por la entrevista, gracias Panamá, y espero vernos muy pronto en persona, ya que voy a estar aquí unos cuantos días, así que de verdad gracias por la oportunidad. Se les quiere.